Facebook TV Mi compañera de trabajo que está ya en 30 días más Y pronto va a ser su baby shower Y pronto va a ser su baby shower Y pronto va a ser su baby shower Facebook TV Tiene que decir a mi, no tiene por qué meterse con tu familia Tu familia es la persona más sagrada que existe Tu familia es la persona más sagrada que existe Entonces vos, bueno, no debiste meterte ¿Qué tendría que hacer? A ver, Paola 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 Pamela, perdón Facebook TV Seguro que sí, me imagino No, por la noche Seguro que sí, ¿cuál es? Ceres que los parecen Ceres Facebook TV Cuenta de lo falsa que es la gente haciendo una canción como esta Solo miren Yo no sé si tú, no sé si yo Lo falsa que es la gente Solo miren Lo falsa que es la gente Facebook TV Lo que pasa es que yo hacía radio A mí me gusta mucho la radio Hacer radio Alguna radio No radio En la radio, radio Muy buena radio Y está en los planes de hacer radio Tengo las ganas de volver a la radio Y quiero volver a la radio Ojalá volvamos a hacer radio Trata, ¿no? De hacer radio La radio, vos sabés, echas cosas para hacer en radio Facebook TV Y como siempre tenemos que agradecer a la gente Obviamente que manda todos estos videitos Por ejemplo hay que agradecerle a Brenda Durán Juan Diego Terrazas también que nos escribe También estuvo Arianita Céspedes Oscar Mejía Y también un agradecimiento a Ronald Luis Crespo Por todo, todo este... Bueno, el de Facebook TV De el día de hoy Mi-er-co